Salmo 29, el Salmo de los Siete Truenos. Este Salmo es el Salmo más antiguo de toda la Salmodia. Dicen los exégetas que aproximadamente en el siglo XII a.C., basado también en la cultura indígena preisraelita, que se entonaban himnos a Baal Hadad, que es el dios de la tempestad. Y precisamente inspirados en esos cánticos, componen este himno a Dios. Es el Salmo de los Siete Truenos, o sea, es el Salmo de toda la creación. Es el Salmo donde se revela que Dios es creador, y más que creador, es providente con lo que Él crea. Es un himno cósmico al Señor de la tormenta, es una teofanía, es una guerra militar. Aparecen tres elementos, la tormenta como guerra de Dios, la paz como victoria de Dios, pero también aparece la tempestad como el instrumento más poderoso que Dios tiene para demostrar la grandeza ante el hombre. Ejemplo, el diluvio sorprende al hombre, el agua sorprende al hombre. Es más, en el mundo bíblico, el agua personifica el caos. Este Salmo en el mundo bíblico, y en los rabinos, lo explican que es la manera como Dios la entrega, la Torá, es decir, la Sagrada Escritura al hombre. Es la manera también como se manifiesta el juicio de Dios, la venida de nuestro Dios. Es decir, un Dios juez, que es implacable con el mal. Está dividido en tres partes. La primera parte, la alabanza. La segunda parte, un canto de tempestad. Y la tercera parte, un canto de júbilo y de alegría en el templo, por todo lo que Dios ha hecho en el orante. Primera parte, la alabanza. Salmo de David Rendid a Yahvé, hijos de Dios, rendid a Yahvé, gloria y poder. Versículo 2 Rendid a Yahvé la gloria de su nombre, postrados ante Yahvé en el esplendor sagrado. La alabanza a Dios por lo que ha hecho en el orante y lo que va a hacer. Iniciamos la segunda parte del Salmo, o sea, el canto en la tempestad, el canto de los siete truenos. Voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de gloria truena. Es Yahvé sobre las muchas aguas. Aparece la primera voz, la voz del juicio. Es decir, que Dios truena, es decir, Dios tiene poder para hacer justicia en medio de la injusticia del hombre, en medio del pecado del hombre. Dios es capaz de dominar las aguas que para el hombre son casi imposibles. Por eso nos domina el agua. A ver, aclaramos que el agua en el mundo bíblico es el mal. Y por eso Dios es capaz de dominarlo. Más adelante, en el capítulo 8 de San Mateo, vamos a ver el texto precioso en el cual Jesús, el Hijo de Dios, por tanto Dios, es capaz de caminar por encima de las aguas. La tempestad irrumpe. Se muestra el poder de Dios desde el lado oriental al lado occidental, del lado norte al lado sur. Es decir, Dios tiene la capacidad en los cuatro puntos cardinales. Por eso se expresa aquí de manera poderosa. Empiezan las voces de Dios. Empiezan en el océano, luego se viene para la tierra, luego desde la tierra pasa al Sarión, y luego del Sarión pasa a las montañas de Bazán. Es decir, que Dios tiene la capacidad de custodiar, de proteger, de salvar, desde el norte al sur, desde el oriente al occidente, toda la creación, y de sostenerla. Dice San Agustín, ¿qué es eso que entreveo, resplandecer, que me golpea el corazón sin herirlo? Me estremezco porque soy tan desemejante a él. Me enardezco porque soy tan semejante a él. Ante la voz de Dios o me convierto o me estremezco. Es decir, o me puede salvar o me puede eliminar. Es lo que hizo el diluvio. Si no me arrepiento, la misma fuerza de Dios me puede destruir por mi necedad. Versículo 4. Voz de Yahvé con fuerza. Voz de Yahvé con majestad. Aparecen las otras voces de Dios. La voz potente y la voz majestuosa de Dios. Recordemos que la fuerza la tiene Dios. El hombre no tiene la fuerza. Por eso, en el capítulo 19 de San Juan, Jesús le va a decir a Pilato que la autoridad que él tiene no la tiene adquirida por él mismo, sino que se la ha concedido Dios. Dios es el fuerte. Dios es el poderoso. Versículo 5. Voz de Yahvé que desgaja los cedros. Yahvé desgaja los cedros del Líbano. Es decir, ya entran a otro espacio. Han pasado del océano y ya entran a la tierra. Y en la tierra van a tener unos elementos especiales. Cuando se denumera acá los cedros del Líbano. Luego, el versículo 6. Se hace brincar como un novillo al Líbano y al Sarión como cría de búfalo. Es decir, no solamente los cedros, sino las montañas de las más conocidas en Israel. El Líbano y el Sarión. O sea, el Hermón. Es decir, esas montañas en las cuales se ve seguridad firmeza tiemblan ante la presencia de Dios. O sea, lo grande, lo poderoso, Dios lo puede destruir. Dios lo puede acabar. Es decir, el orgullo, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de prepotencia delante de Dios no son nada. Las montañas sólidas del Líbano y el Hermón son criaturas que se mueven como ciervas que brincan, que saltan delante de la presencia de Él. Es decir, la palabra de Dios es poderosa. Versículo 7. Voz de Yahvé que afila llamaradas. Aparece la quinta voz que deriva del fuego, la imagen teofánica de Dios, la manifestación de Dios. Versículo 8. La voz de Yahvé que sacude el desierto. Sacude Yahvé el desierto de Cadez. Es decir, la otra voz es la voz de Dios que produce vida, la imagen de poder y de retumbo. Último canto. Tercera parte. El canto en el templo. La voz de Yahvé que estremece las encinas y las selvas de escuaja, mientras todo en su templo dice gloria. Aparece aquí la imagen de Dios como tremendum y fascinorum. Es decir, la presencia de Dios poderosa, pero también la presencia de Dios suave, calma. La calma que produce la presencia de Él. La paz que produce estar con Dios. La voz de Dios, la voz de Dios regenera. Porque al fin y al fin y al fin y al fin del hombre es alabar y bendecir a Dios por lo que Él hace en Él. Dios nos ama no tanto por lo que somos, sino por lo que Él es. Y por eso es que el hombre le alaba y le bendice. Versículo 10. Yahvé se sentó para el diluvio. Yahvé se sienta como rey eterno. Este salmo lleva a reconocer la trascendencia misteriosa de Dios. Dios, el Dios que es el dueño de la historia y del cosmos. Personifica el día de Yahvé. Dios como tempestad que irrumpe en medio del pánico que le produce al mal. Y el pánico que le produce al pecador. Por eso son imágenes teofánicas para que no es para asustar al hombre. Pero es para demostrarle que nuestro Dios es poderoso. Porque a uno a veces se le olvida la imagen poderosa de Dios y de juez. Porque nos quedamos con una imagen misericordiosa de Él. Pero se nos olvida que Dios también ama la verdad. Y tendrá que hacer un juicio de verdad sobre el hombre. Versículo 11 y terminamos. Yahvé da el poder a su pueblo. Yahvé bendice a su pueblo con la paz. La enseñanza es más poderosa que una imagen panteísta. De ver a Dios en todo. En el océano. En las montañas. En el mismo hombre. En el templo. La imagen es concreta y la presencia de Dios es... Poderosa ante el caos. Y ante el caos del mal y el vacío y la tempestad que sufre el mundo entero. La enseñanza del Salmo es que prima la calma, prima la victoria de Dios. Dios siempre saldrá victorioso. Y dichoso quien se acoge a la justicia divina, al amor de Dios, a la verdad de Dios. La paz se nota en que Dios se sienta sobre el océano. Dios se sienta sobre el diluvio. Que para nosotros nos produce miedo. Para Él es paz y tranquilidad. O sea que Él es capaz de ayudarnos a salir de nuestras crisis, de nuestras dificultades. Pero también es capaz de vencer al enemigo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine a cada uno de nosotros. Que a través de este Salmo nos podamos interpelar de la fuerza que tiene la Palabra en el corazón del hombre. Cuando somos humildes y la acogemos con sencillez de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo.